muy buenas que tal estáis soy el sefiro bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver The Jumping Shashi Turbo vamos a ver es el típico juego como siempre como todos los anteriores que hemos traído bastante un platino bastante fácil simplemente tenemos que saltar 50 veces y es dejar pulsado al botón le damos al estar dejamos pulsado la equis y automáticamente en menos de dos minutos y por menos de tres euros vamos a tener un platino totalmente fácil y que no tenemos que hacer nada es decir nuestro primo pequeño nuestro perro o dejando cualquier objeto encima de la equis vamos a poder conseguir un platino totalmente asequible y muy fácil en menos de dos minutos ya tenemos la mitad del platino en un minuto dejo 250 perfecto y ahora more super mega amazing delicious 300 350 ahí está ahora 400 y en 20 segundos como mucho vamos a tener otro platino más para añadir a nuestra lista ahí lo tenemos y ahora nos saldrá ahí está estoy muy hambriento ahora así que nada gente espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós qué no 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 no